Música Bienvenidos a este viaje terapéutico por Portugal. Este es nuestro día 2, porque llegamos ayer, como ya os mostré con unas fotos en la pestaña de comunidad. Y bueno, hoy queremos tomar el primer contacto con el mar. Y quiero explicaros muchas cosas que he ido descubriendo sobre la terapia marina. También os mostraré todo el trayecto de los días que vamos a ir pasando aquí, lo que vayamos visitando. Y comenzaré explicando algunas cosas de la terapia marina. Todo lo que tiene que ver con la absorción de nutrientes, el salitre en el ambiente. Y me gustaría explicarlo en la playa. No sé si huirá bien, pero bueno, lo intentaré. Y aquí estoy, en la casa que hemos alquilado. Como veis, pues tiene un aspecto muy portugués. Nosotros vivimos en lo que es la parte de abajo y la parte de arriba. Tiene dos pisos. Los que nos han alquilado la casa viven ahí al lado. Y os voy a mostrar brevemente el interior. Aquí está un salón cocina que tiene un sillón que se convierte en cama. Están mi papá, mi hermana y su marido desayunando. Son las nueve y pico de la mañana. Y bueno, la parte de arriba, pues tiene lo que es una cama de matrimonio. Donde está mi hermana con su marido. Tiene unas vistas muy bonitas al mar. Por la mañana se oyen animales, gansos. Se oye un gallo cantando. Hay un perro nadando por ahí. Esta es otra habitación que la utilizamos para colocar la ropa y eso. Está muy bien la casa. Este es otro baño. Y nada, por apenas cuatrocientos y pico euros, casi quinientos, por seis días, está muy bien. Porque hoy en día los alquileres suelen ser altos, especialmente en zonas turísticas. Y lo bueno que tiene es que esto no es una zona demasiado conocida. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da el primer contacto con el mar. Vamos a ir a la playa de Arda. Que tiene buenas reseñas. Aunque nos previenen contra un pez que puede ser venenoso. Lo llaman pez escorpión o pez araña. Así que mi hermana y yo nos llevaremos unos escalpines, por si acaso. Tampoco conocemos cómo es la playa, así que conviene prevenir más que curar. Vamos allá. Arda. Vamos allá. Bueno, pues aquí tengo conmigo a mi papá, le hemos traído unas sillas de ruedas, porque no puede caminar bien, y bueno, espero que lo disfrute, que dinos algo bonito, algo que nos sirva a todos, aunque solo sea hola, hola, aquí está mi hermana, hola, y nada, como os iba contando, pues hemos venido a hacer una terapia, porque el mar tiene propiedades bastante curativas, ya que la vida se originó en el agua, sobre todo en el agua marina, y voy a contaros una serie de claves que nos pueden servir a todos, sobre todo a los que estáis en contacto con el mar, pero incluso desde lugares como pueden ser las ciudades se puede hacer terapia marina, de esto me gustaría hablaros. Mi padre y yo hemos estado bastantes días consumiendo agua de mar, como parte de una terapia que se descubrió a finales del siglo XIX, no recuerdo mal, y la puso en marcha un hombre que se llamaba René Quintón, así que bueno, ya os iré explicando más, y vamos al siguiente episodio. ¿Estás contento? ¿Te gusta el mar? Mucho. ¿Con la rodilla te vas a meter? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver, la intención es meterte directo, ¿no? ¿Eh? ¡Ah, jajajaja! Digo, se ha arrepentido. Ahora ya con sus escarpines. ¡Que se mete, que se mete! ¡Uy, uy, 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 Dios mío! ¡Hala! 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 el oleaje que tal estaba fría estaba muy fría pero bueno, se aguanta me encanta que contento bueno, como veis hace bastante ruido y no sé si me podéis escuchar yo me he traído unos escalpines por si acaso pero lo bueno es quitárselos y caminar por la orilla el contacto con la tierra es muy importante los paseos por la playa estimulan la circulación se conectan a la tierra se libera la mente es como conectar cielo y tierra y otro aspecto positivo de este ambiente es que respiras sal la sal se mete en los pulmones desinfecta tonifica y también es fuente de vida sin sales no hay electrolitos por tanto no hay energía en el cuerpo y la sal y la sal también se absorbe por osmosis por las plantas de los pies incluso por todo el cuerpo cuando os bañáis la planta de los pies absorbe energía de la tierra también y es importantísimo que comenzáis todo esto para que la conciencia os haga mucho más seguros de lo que hacéis cuando respiráis cuando camináis cuando estáis en un entorno como vuestro podéis absorber impresiones de modo mucho más profundo y consciente donde la luz fija todo lo que son nutrientes ya sean fisiológicos y espirituales así que os conscientes de todo lo que estáis sintiendo cuanto mayor sea la consciencia mayor es la vivencia mayor la absorción y por tanto mayor refuerzo todo el sistema inmune a todos los niveles físico y espiritual con todos losI como todo el ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues ya estamos de vuelta en casa después del primer día de contacto con el mar y tengo aquí conmigo a un amigo un gato que no sé de quién será, quizá de los vecinos hay otro y se nos suelen colar en casa a mi padre no le gusta mucho, pero bueno, a nosotros no nos molesta y he de decir que ha ocurrido algo que os tengo que contar porque mi hermana me ha pegado un susto ya que ha llegado a mi altura en el mar y llegó un punto en que yo me daba cuenta de que nos estaba arrastrando la corriente hacia atrás así que me asusté mucho por ella porque bueno, yo sí sé salir de ahí ya me ha ocurrido en otras ocasiones y salí exitosamente pero en esta ocasión a mi hermana le costaba mucho y me dijo que se estaba cansando y llegué a temer por su vida de hecho vinieron los socorristas, tocaron el silbato tiraba mucho la corriente para atrás incluso había otra persona haciéndonos aspavientos con los brazos y diciéndonos que nos acercásemos a la orilla eso es lo que estábamos tratando de hacer a mí me costaba porque trataba de empujar a mi hermana y a ella, claro, le costaba más trabajo nadar hacia atrás que es lo que yo suelo hacer en esas circunstancias como ya os comenté en un vídeo donde expliqué aquella anécdota de cuando me fui muy lejos en Galicia en la playa de Riancho lo que pasa es que en aquel entonces yo nadé mucho más lejos estaba como a 200 metros fácilmente de la orilla y en esa ocasión sí que me asusté por mi propia vida porque no podía nadando a crawl hacia adelante tuve que nadar hacia atrás y en esta ocasión pues hice lo mismo y claro, vas avanzando más pero claro a mi hermana le costaba mucho trabajo y tenía que empujarla y bueno, menos mal que poco a poco pues fuimos saliendo ya os contará en su canal Doble Cuántico está haciendo un videoblog bueno, pues aquí estoy con mi familia almorzando mi padre está tomándose unas endibias con huevo duro y con hummus crema de garbanzo mi hermana una rosa la cubana los restos de la cosa porque no me gusta nada y un poquito de pollo y Pablo, su marido pues nada brócoli, arroz y un poquito de pollo y yo brócoli, arroz y un poquito de zanahoria con hummus aquí tenemos también una ensalada verde y nada esto es el almuerzo de hoy que nos lo hemos merecido como os he dicho hemos pasado un episodio bastante interesante y ahora me acabo de dar cuenta de que se ha grabado porque lo dejé dejé la cámara conectada y hemos registrado parte del episodio sobre todo cuando llegan los socorristas a llamarnos la atención y lo veréis haremos un vídeo aparte donde mi hermana y yo pues explicaremos lo que hemos estado viviendo que ha sido una situación tensa y la pena es que no se ha grabado el instante final donde nos ponemos ya de pie y podemos salir caminando pero bueno ha estado bien incluso ha salido la señora que estaba bastante asustada así que bueno haremos un vídeo aparte y luego os enseño más cosas y os cuento también lo que tiene que ver con la terapia marina con la que ya os he hablado un poquito ahora nos hemos venido a pasear por una especie de paseo marítimo y tengo enfrente mío un monumento o iglesia se llama Santuario del Monte de Santa Lucía que es bastante curioso si os fijáis lo visitaremos porque tiene algunos dibujos dentro que son interesantes y según el National Geographic las vistas desde ahí arriba son de las más espectaculares que existen en la península ibérica cerca de allí también hay un castro celta que me interesaría visitar además tiene pasarelas así que cuando vayamos haré los vídeos también si os fijáis es muy curioso como están las casas distribuidas en este país les gusta mucho el color amarillo y el terracota por lo que veo estas son más modernas y contrastan con algunas que ya tienen más años se ve que han construido para los turistas con vistas al mar pero no se parece a lo que son las playas de Benidorm ni ninguno de estos sitios de la costa mediterránea española ahí está mi hermana y su marido con mi padre que son más abigarradas más salvajes a nivel turístico esto es un poco más tranquilo y desde luego las vistas son siempre muy bonitas para relajar espíritu corazón alma y cuerpo fijaos que curiosa esta piscina artificial que han hecho y este bañista que seguramente se acaba de dar un baño son las ocho y pico de la tarde no debe estar calentita el agua por allí va el marido de mi hermana con mi padre que parece Ete aquí tenemos a Ete el extraterrestre saluda no veas que pinta tienes ¿tienes frío papá? ¿sí? dos jerseys que llevas encima y con esto pues vamos a terminar el día así que os espero en los siguientes vídeos salud a todos de los Gracias por ver el video.